Puedes denunciar todas las cosas que he visto, todas las cosas que he descubierto, pero no por mucho tiempo. Porque demasiados otros saben lo que está pasando ahí. Y nadie, ninguna agencia de gobierno tiene jurisdicción sobre la verdad. ¿Cree que existan seres extraterrestres? Cuando los convencionalismos y la ciencia no tienen respuestas, no debemos considerar lo fantástico como posibilidad. En una antorcha en la oscuridad para vislumbrar la verdad desconocida. Un acto de fe se inició con la certeza silenciosa de que mi jornada prometía la ocasión, no solo del entendimiento, sino de la recuperación. ¿Qué tiene que ver esto con los patillos baladones? La milicia encontró la coyuntura en 47, cuando se divulgó la historia de Roswell. Cuando más se negó, tanto más creyeron que era verdad que los extraterrestres habían aterrizado. Historia hecha en la medida para que los generales encubrieran un proceso de guerra nacional. Inventaron investigaciones oficiales nombradas Grudge, Twinkie, Proyecto Blue Book y Majestic 12. Convocaron a profesores y congresistas proporcionando hechos falsos, fotografías y declaraciones de testigos, hasta convencerse ellos también y a Embaucaramacá.